Querido negacionista, sé que es probable que muchísimos de ustedes se vayan a tomar de mala manera este mensaje directamente por la naturaleza del mismo, y en especial porque yo, probablemente como persona, represente todo lo que va en contra de su filosofía. Una persona pragmática, científica y abiertamente en contra de la cultura de la conspiración, como ya lo he evidenciado en anteriores ocasiones. Soy probablemente lo que tú llamarías un progre, un borrego o si eres de mi país Costa Rica, una pacfoca. Pero a pesar de que el poder de tu triguereo te implore que te cagues en mi madre, mi padre, mis muertos, mi ascendencia y posterior descendencia, te pido que veas el video hasta el final, y si ya después de eso aún tienes ganas de mentar a mis ancestros, tienes toda la libertad de hacerlo en los comentarios. A diferencia de otros, aquí no vamos a censurar a nadie. Así que, retomando mi mensaje, querido negacionista. Es evidente que en los últimos meses se han convertido en una fiesta para divulgar tu forma de ver el mundo. Estamos viviendo a nivel global una situación que la verdad es que es difícil de creer, lo cual, claro, ha traído consecuencias para la gente de tu círculo, pero la verdad es que a diferencia de muchos, yo no pretendo tratarte de tonto solo por tener unas ideas diferentes a las mías, pero sí quiero al menos hacer el intento de que te des cuenta, aunque sea en la más mínima magnitud, de que no eres tonto, pero eres débil, débil y peligroso. En comportamiento humano, el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. De acuerdo con el autor Paul O'Shea, es un rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable. Es, en esencia, un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencias históricas. El autor Michael Spector define el negacionismo grupal cuando todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable. En ciencia ha sido definido como el rechazo de conceptos básicos aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia que forman parte del consenso científico en tal área en favor de ideas que son radicales y controvertidas. Se ha propuesto que en sus variadas formas tienen en común el rechazo a la arrolladora evidencia y la búsqueda de controversia en un intento de negar que exista un consenso. El negacionismo históricamente se ha hecho presente concerniente a temas como el holocausto, la evolución, el cambio climático o el VIH, casos en los que una comunidad se ha gestado alrededor de la idea de que todos estos fenómenos son conspiraciones e inventos de alguna élite superpoderosa con el objetivo de beneficiarse a nivel social y económico. Y toda esta situación probablemente se te está haciendo sumamente familiar. Para el momento de grabación de este video estamos en diciembre. Llevamos casi 9 meses lidiando con el tema de la cuarentena, los encierros y en general confrontando los efectos y las consecuencias de la actual pandemia. Y lo que yo creo que es un hecho unánime con respecto a este asunto es que todos estamos con los cojones en el suelo por la cuarentena. Todos estamos esperando aquello que represente la mínima esperanza de regresar a la vida que dejamos atrás al tener que encerrarnos en nuestras cuevas durante 9 meses seguidos. Un cambio que es definitivamente traumático por lo repentino de todo. Y como en todo cambio brusco y traumático como lo fue, o bueno, como lo está haciendo mejor dicho, todos pasamos por una etapa de negación. Absolutamente todos por ahí de abril o mayo nos tratábamos de convencer a nosotros mismos de que esto no va a ser tan malo. En lo cual evidentemente todos nos equivocamos, pero que a pesar de ello nos bancamos como pudimos la situación y tratamos de aportar aunque sea mínimamente al mejoramiento general del panorama. Pero luego está el otro tipo de personas, las cuales no pudieron superar esta fase tan fácilmente. Solo que el foco de su negación pasó de esto no puede ser tan malo a esto es demasiado malo para ser verdad. Y si realmente suena así de simple, es que así de simple es. La base del pensamiento negacionista es que si algo es demasiado malo como para ser verdad, entonces probablemente no lo sea. Claro, esto dejando de lado al negacionista conspiranoico, el que cree que todo es un plan mayor, y el negacionista político, el que piensa que todo lo malo que pase en el mundo es un plan del gobierno para joderlo. A estos dos vamos a dejarlos un poco de lado en esta ocasión. Ahora, hay algo que decir, y es que por un lado es entendible. Personalmente yo veo la reacción negacionista como una suerte de mecanismo de defensa, porque como dije antes, todos estamos de acuerdo en que la situación actual es una mierda. Y la verdad es que tratar de ferrarse a la idea de que es demasiado malo para ser verdad y creérselo, es simplemente el reflejo de que una persona no tuvo la fortaleza mental para procesar y adaptarse a la situación con la misma fluidez que el resto. Y por si solo este pensamiento no tiene nada mal intencionado. ¿Cuál es el problema? Que el negacionismo inevitablemente termina degenerando en otras corrientes de pensamiento irracional que sí que son peligrosas, porque las mismas acarrean a actuar en función de dichos pensamientos irracionales. Y por la mente del negacionista empiezan a cruzar ideas como, si la pandemia no es real, entonces ¿quién es el responsable? Porque tiene que haberlo, ¿no? Porque es imposible que las cosas malas no tengan un responsable directo. Esto tiene que ser culpa de alguien. El pensar que los problemas y las cosas malas que suceden en el mundo no tienen un responsable es, hasta cierto punto, aterrador. El no temer a un individuo, o al menos una entidad, como una organización o un grupo a quien culpar de una mala situación, implica que el origen de la misma está más lejos de nosotros de lo que quisiéramos creer, y probablemente la solución también. En cambio, si podemos culpar algo tangible del problema y confrontamos a ese algo, todo se solucionaría, ¿verdad? Si la pandemia es culpa de las farmacéuticas y las enfrentamos, entonces todo volverá a la normalidad. Si la pandemia es culpa del gobierno y lo enfrentamos, entonces todo volverá a la normalidad. Si la pandemia es culpa de los iluminates y los enfrentamos, todo volverá a la normalidad. Todo lo que tenemos que hacer es desafiar sus métodos de control hasta que la mentira se les caiga. Y es aquí donde el negacionismo se vuelve problemático. Porque cuando el negacionista llega a este punto es donde deja de respetar las normas sociales en favor de sus convicciones personales. Y es aquí donde la gente empieza a romper la cuarentena, a ignorar las medidas de higiene, a dejar de usar mascarilla y respetar la distancia de seguridad, a propagar desinformación de fuentes menos que confiables siempre y cuando apoyen su discurso. Y eso solamente es el inicio de lo que puede escalar a muchísimo más. La misma persona que deja de usar mascarilla porque piensa que la cuarentena es un chanchullo al cabo de un tiempo termina votando por un candidato de mierda porque apoya su discurso anticuarentena. Y esto se vuelve grave cuando no es uno, sino decenas y luego cientos y luego miles. Llegando a puntos incluso que cuando se presenta una solución, como en este caso un tratamiento o una vacuna, se niegan a aceptarla. Porque tantos se convencen de su idea, que no aceptan ni van a aceptar nada que no les dé la razón. Las vacunas son un método de control y vamos a morir todos. Los medios de comunicación que no desacrediten la pandemia están comprados y son amarillistas. Todos los medios, las organizaciones, las personas y cualquier ente que no desmienta la pandemia como la gran mentira global que es, son corruptos y forman parte de una gran red de mentiras bajo el mando de una gran ley mundial todopoderosa. Todo porque les da pánico pensar en la posibilidad de que no siempre va a haber alguien a quien culpar cuando las cosas se pongan feas. Que las desgracias del mundo no siempre van a ser el plan megalómano de algún supervillano ultrapoderoso. Porque se aferran a la idea de que simplemente no es posible que esto esté pasando solo porque tenía que pasar. Porque esto es demasiado malo para ser verdad. Porque si no hay un responsable, no hay a quien enfrentar. Y sin una solución directa, la normalidad que tuvimos que dejar atrás parece más lejana. Porque la verdad, puede que el panorama no sea tan negro. Puede que el avance y las soluciones científicas sean más prometedoras de lo que los que no somos expertos en el tema podríamos entender. Pero llegar al nivel de conocimiento necesario para entender eso requeriría tiempo. Y esfuerzo. El cual la mayoría no estará dispuesto a dedicar esto. Y termina degenerando en el pensamiento de, si yo no lo entiendo, entonces no tiene sentido. La verdad, no se puede culpar a una persona que se decante por pensar de forma negacionista. De la forma en la que yo lo veo es un mecanismo de defensa. De gente que al igual que nosotros, quiere recuperar su normalidad. Pero cuando esta antepone su valoración personal a los hechos de forma irracional y egoísta, es ahí en donde está el problema. E irónicamente, estos comportamientos, a gran escala, si eso lo que hacen es alejar aún más la normalidad. Bueno, eso si es que hubiera una normalidad a la cual volver para empezar. El mundo al que eventualmente regresemos no es ni va a ser el mismo que dejamos atrás antes de todo esto. Durante estos meses hemos visto las consecuencias de muchísimas de nuestras actitudes dispersarse, con aquello relacionado con el virus y también con algunas otras cosas que no. El mundo moderno después de la pandemia estará muchísimo más al tanto de las amenazas provenientes de los virus y las enfermedades, y de cómo el subestimar esto puede ser catastrófico a nivel social y económico para todos. El mundo que nos espera cuando la cuarentena termine, que va a terminar, va a ser algo distinto del que dejamos atrás a principios de este año. La normalidad que nos espera después no es la misma que existía antes. Si quiera contemplar este tipo de posibilidades es algo que le genera terror a alguien que se refugie en el negacionismo. Y la verdad, con toda razón, el cambio siempre es algo que da miedo. Sobre todo cuando existe la posibilidad de que no haya vuelta atrás. Pero en este escenario, el negarse a aceptar la realidad y vivir con ella de la mejor manera posible, y en vez de eso, oponerse activamente a la posibilidad de esta nueva normalidad, irónicamente, no hace más que perpetuar de forma indefinida el problema. ¿Qué va a pasar el día que aunque tengamos vacunas y tratamientos a disposición, mucha gente se niegue a recibirlos, y mantenga ese ciclo de infección abiertos para aquellos en condición de riesgo? Ha pasado antes. Mira, por ejemplo, el resurgimiento de enfermedades como el sarampión o la rubiola como consecuencia del creciente movimiento antivacunas. Enfermedades que hace unos años no eran para nada mortales y estaban más que controladas. ¿Qué va a pasar cuando a pesar de tener una solución a la mano haya un colectivo que sigue siendo el problema más grande porque alguien les metió en la cabeza que les están metiendo un chip, que los van a matar, o simplemente no quieren ser partícipes de la conspiración a gran escala que ellos mismos se formaron en sus cabezas? Yo personalmente creo que no podemos vivir teniéndole miedo al virus por el hecho de que va a llegar a un punto, o bueno, está llegando ya, el punto en el que la vida tiene que continuar, la sociedad tiene que volver a moverse y el mundo debe reactivarse. Pero no es lo mismo vivir sin miedo que ser irresponsable. Dentro de que tampoco se estima encerrarte en una burbuja y paralizar tu vida por el miedo a las enfermedades, tampoco es de despreciar la seguridad y la salud de los demás. Porque sí, la situación ahorita está jodida. Puede mejorar de la misma manera como se puede ir toda la mierda más rápido, pero simplemente negarte a ver las cosas como son ahí afuera hace las cosas peores para ti, para quienes te rodean y para todo el mundo. Hay un problema allá afuera que es solucionable con el actuar de todos, al menos hasta que haya una solución definitiva. Pero en este caso, actuar como si no pasara nada y difundir esa manera de pensar es directamente sabotear los esfuerzos colectivos tanto de individuales como de grupos, porque todos queremos regresar a nuestras vidas. Pero mientras más y más prolifera este tipo de pensar y actuar que lo está haciendo, las cosas pueden empeorar y muy rápido. Y ahí sí que se puede volver todo demasiado malo para ser verdad. Y sinceramente, puede que en ese escenario todos queramos hacer como si no estuviera pasando. Esperemos que ese punto no llegue. Querido negacionista, no seas necio. Y tal vez así, todos podamos volver a cuando de verdad no estaba pasando nada. No es lo mismo ser escéptico que ser incrédulo. Y en todo caso, no es lo mismo ser incrédulo que ser estúpido. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Los links están en la descripción. Al igual que mi página de Patreon, en el cual puedes apoyar al canal de la forma más directa. Y como siempre, yo soy Doji. Hasta la próxima. Hasta la próxima.